Este equipo hoy tiene toda la presión del mundo, ya que un empate o una derrota podría causar que el rival se quedara con el título. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Este es Bonucci, ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos, o se queda como estamos o vemos muchos goles. Robertson, Firmino, Salah. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí va el primer palo. Un centro que no termina en nada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Jocan Silva la lleva. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Busca uno en quien apoyarse. Pionic. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Y ahí van los puños del arco. ¡Pionic! ¡Moravilloso se queda con la pelota! Otra pérdida de balón. Una pelota regalada. Cristiano Ronaldo. Manny. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. La pelota para Cristiano. Y está para el empate. Y nos puede ser impresionante lo que se han perdido. Tranquilo, que ya va a llegar el empate. Lo van a seguir intentando. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Navi Keita. Sala. Firmino. Corta bien esa pelota. Cristiano Ronaldo. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Blaise Matuidi. Se viene y está acompañado. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Manny. Posibilidad de la contra. Ojo. Claro. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Dybala. Blaise Matuidi. Pjanic. Ahí está Cristiano. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Mira a Lempianic. Este es Bonucci. Aleksandro. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Sala. Firmino. La bocha que cambia de dueño. Pjanic. Dybala. Blaise Matuidi. Juan Cuadrado. A la pelota a la arca y parece que va a llegar. ¡Gol! ¡Goloso! Reviven los sueños de título. Saben que perdiendo se les escapa. Han empatado ahora. Es lo que buscaban. Todavía las esperanzas están intactas. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Dybala. Dybala. Balor interceptado. Han completado la jugada. Que no se le olvide la pelota más. Nunca caminará solo. ¿Sabés que me ganaste de mano? ¿Por qué, Marito? Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo, le tengo que caer bien a Fernando. Eso es lo que iba a... Pjanic se dejó como estatuas. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Pjanic que mete la pelota al corazón del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Por Uchi. Y entra. Gol. Vaya nervios que estarán viviendo dentro del campo y en el banco de suplentes. Con este gol están ahora acercándose al sueño del título. Nunca y en mejor momento podía haber caído este gol. Ahora se tiene que tranquilizar y seguir buscando los que le faltan. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Giorgino Vignaldun. ¡Qué bien que han llegado ese balón! ¡Era peligroso! Ahí tiene con quien apoyarse. ¡El empate está! ¡Esta puede ser! ¡Uy! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Dibala! ¡Matuidi! ¡Ahí está Cristiano! ¡Sala! ¡Mane! Llega cortando bien y recupera. Firmino que está firmando un gran pase. ¡Bárbara asistencia! ¡Ahí levanta el balón alejándolo del área! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Doglas Costa! ¡Cristiano! ¡Interceptando el pase! ¡Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra! ¡Desde el banco aplauden por esa enorme recuperación! ¡Sala! ¡Está transitando el perímetro del área buscando un espacio! ¡Richos y sigue el juego! ¡Bubi Firmino! ¡Después le dicen que los compañeros son nosotros por favor! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Cristiano sabe! ¡El mundo sabe que si llega la pelota lo puede convertir el gol! ¡Isis Pjanic! ¡Con ella, Paulo Dybala! ¡Después de esta linda primera parte que hemos visto! ¡Después de esta linda primera parte que hemos visto! ¡Perdieron el balón! ¡Ahora tendrán que ir a buscarlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se ha cruzado el etapa! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Pelota que gana el Tour! ¡Está Cristiano esperándola! ¡Atento que esa bolcha le cayó a Cristiano! ¡Se viene y se viene! ¡Cristiano! ¡Y entrado al gol! ¡Gol!